Un nuevo caso y grave además de maltrato infantil se conoció en las últimas horas. En Sabana de Torres, en Santander, una niña era golpeada por su padre porque no aprendía a escribir. La menor quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La ausencia por varios días de la menor de cinco años a este colegio alarmó a una docente que informó a las autoridades, quienes de inmediato decidieron buscarla en la casa. Nos dirigimos hacia el hogar de la menor, en donde efectivamente encontramos que la niña estaba perturbada, temerosa, emocionalmente estaba muy afectada. La niña fue llevada por la policía de infancia y adolescencia al hospital de Sabana de Torres, donde los médicos descubrieron signos de maltrato. La mandé al médico y realmente las lesiones que tenían eran bárbaras. Tenía los glúteos hinchados, tenía señas en la espalda, señas en las piernas, tenía una bolita en la cabeza. O sea, ella venía siendo muy, muy, muy maltratada. Y la niña señaló que su padre le pegaba con una varilla. Las autoridades municipales iniciaron un proceso contra el padre de la menor de edad. Desde el mismo comisario de familia se interpuso una denuncia ante la fiscalía porque no vamos a permitir que nuestros niños y niñas y jóvenes y adolescentes estén pasando por esta situación. La menor de edad se encuentra bajo custodia de las autoridades en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Barranca Bermeja. En Sabana de Torres, Wilson Lozano, Noticias Caracol.